Ya tú sabes que estuvimos buscando a tus parientes y nos encontramos a tu tío Fedor y él te puso muy contento de saber de ti y él es muy feliz y ellos vieron el video tuyo y ahora te mandan una respuesta para que tú la mires del mensaje de tu tío para ti y este es él yo soy yo de un salvador el que yo tuyo yo pronto te veré en Miami el 29 de la 10 salga un poco mañana a mi espérame ya estoy hablando con la señora que te hizo el video él te va a hablar en mi video a él que me reconozca a mí y reconozca a Francisca esa Francisca me puso a mí ella va a ir conmigo y yo no sabía nos vemos en Miami espérame que yo llegara pronto pero yo llamo ok ok entonces que te sientes alzarte claro yo sé que ser claro y está muy contento de saber de ti te van a venir a buscar te van a llevar para New Jersey a la casa de ellos cuidarte a estar con tu familia ya esto se acabó esto de la calle se acabó hoy es 12 o 13 hoy es 12 vienen el 29 dos semanas en dos semanas ya están aquí te van para New Jersey ¿es contento? sí y nosotros siempre vivimos allá nosotros también estamos muy contentos por ti así que ya tú sabes ya en cuestión de un par de semanitas yo estaba trabajando y estaba trabajando y en el río en los muelles en los muelles en el río ¿qué mensaje les quiere decir a tu familia? ¿quieres darle un mensaje a tu familia? sí ¿qué les quieres decir? ¿qué les quieres decir? habla oye oye loye